Ni se te ocurra. Como? Ni se te ocurra. Hola amigos como están? Somos Hannah y Martín de Español Real y como acaban de notar en este vídeo vamos a hablar de aquellas expresiones en español para mostrar enfado, enojo, ira. Qué te parece? Bueno estas expresiones son expresiones en español real que se usan para esos momentos de fricción o en esos momentos en que no estamos contentos o no estamos felices o estamos con mucho estrés entonces usamos estas expresiones estas frases en español los hispanohablantes decimos, las decimos muy a menudo todos los días para mostrar ira, enojo, enfado. Así que en este vídeo vamos a enseñarte trece expresiones en español para mostrar enfado. Verdad Hannah? Exacto. Bueno. Bueno la primera ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Queremos recordarles que estas expresiones normalmente son exclamativas quiere decir con signos de exclamación o interrogación y que tienen fuerza. Normalmente los hispanohablantes la decimos fuerza, levantamos la voz o mostramos fuerza. Con expresiones con las manos. Con las manos como decir ¿Cómo te atreves? Por ejemplo. ¿Cómo te atreves? Exacto. Así que la siguiente. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Por ejemplo. Imaginemos que un niño quiere realizar algo tal vez algo indebido una travesura y la mamá le dice ni se te ocurra. Como no lo pienses más. Ni se te ocurra. No lo soporto más. No lo soporto más. Puede ser una situación, puede ser una persona, se puede dirigir a un hombre o a una mujer y decir no lo soporto más o no la soporto más. Tal vez un colega, alguna persona que te causa estrés o enfado. Puedes usar esta expresión. Exacto. Como ya basta. Exactamente. Por el amor de Dios. Sí. Bueno, seguramente habrán notado que muchas expresiones en español llevan la palabra Dios, ¿no? Porque, como expliqué en videos anteriores, parte de la cultura hispánica y latinoamericana es la religión. Es la religión católica. Así que muchas expresiones en español real usan la palabra Dios. Y como esta, que no es la excepción, se dice por el amor de Dios. Es una expresión exclamativa. Exacto. También tenemos ¿qué cojones quieres? Exacto. Algunas de las expresiones que sirven para mostrar enfado o fuerza son palabrotas o malas palabras. También se les consideran vulgaridades o groserías. Por ello incluyen algunas malas palabras, como en este caso ¿qué cojones quieres? También se puede decir ¿qué carajo quieres? o ¿qué mierda quieres? Por ejemplo. Son expresiones que son muy vulgares. Así que tienes que tener cuidado en qué momento las usas. O si las escuchas de otra persona, quiere decir que está muy enfadada. Exacto. También tenemos ¿quién te crees que eres? Al igual que la expresión anterior, ¿quién te crees que eres? Es una expresión muy fuerte y también se puede utilizar con malas palabras. Exacto. Siguiente expresión. Siguiente expresión. Hemos preparado una lista para ustedes aquí. Pero ¿tú de qué vas? Pero ¿tú de qué vas? También quiere decir que es una persona que se está sobrepasando contigo. Pero ¿qué tienes? Pero ¿qué pasa? Pero ¿tú de qué vas? Siguiente. Siguiente. Déjame en paz. ¿Vale? Ok. Puedes decir también déjame en paz. Déjame. Déjame. Simplemente o déjame en paz. Exacto. Sí. Por ejemplo, imaginemos a un chico que se encuentra en un bar y que está molestando a otra chica. Y la chica no quiere nada con este chico. Se está sobrepasando con ella. La chica puede decir déjame en paz. Exacto. Y también tenemos no digas gilipolleces. Sí. No digas gilipolleces. Ah, gilipolleces. Sí. Bueno, la palabra gilipolleces también la usan muy a menudo en España. También se puede decir no digas tonterías o déjate de tonterías, etc. Siguiente. No me hagas perder el tiempo. Esta expresión también es muy empleada en muchos países de habla hispana. Yo diría en todos. Y también se puede decir no me hagas perder el tiempo, no me hagas perder la paciencia. Como una advertencia. Ajá. Puedes decir no me hagas perder la paciencia. Esta expresión no me hagas perder la paciencia es muy empleada. Yo diría en casi todos los países de habla hispana. Exacto. También tenemos no quiero ni verte. Exacto. No quiero ni verte. También se dice cuando una persona ya colmó. Ya está harta o harta. Ya su paciencia está colmada. Entonces dicen no quiero ni verte. Como no puede más con esta persona. Sí. Piérdete. Piérdete. Exacto. Como vete de aquí. Vete de aquí. Y por último. Vete al infierno. Sí. Vete al infierno. También se puede decir eso. Vete al infierno. A una persona como decir piérdete o desaparece o sal de mi vista. Y tenemos también muchas otras expresiones que incluyen malas palabras que te ayudan a sonar más como un nativo. Y estas expresiones las tenemos ¿en dónde, Hannah? En la Academia de Español Real. Así es. Así que amigos, si quieres aprender más expresiones, más de 13 expresiones, en la Academia cada semana vamos enseñando nuevas expresiones en el contenido exclusivo para los miembros de la Academia y también las malas palabras. Porque muy, estas malas palabras no las vas a encontrar en los textos o en otros lugares. En las clases formales, en la universidad, en la escuela. O siguiendo un método tradicional. Así que el español real es ese. Es el español de expresiones, de giros, de modismos, de frases hechas y de malas palabras. ¿Verdad, Hannah? Exacto. Exacto. Con estas palabras puedes llevar tu español al siguiente nivel y parecer más a un hispanohablante nativo y poder comunicarte con muchas más expresiones y muchas variedades de palabras y vocabulario. Así es, amigos. Bueno, si les gustó la clase de hoy, dale, ya sabes, cómo puedes apoyarnos. Apoya nuestro trabajo, lo que estamos haciendo aquí y simplemente tienes que darle me gusta a este video, compartirlo con otros hispanohablantes, con otros estudiantes que al igual que tú, están aprendiendo a hablar español. Y ya sabes, vamos a dejar el link arriba y debajo si quieres ser parte de la Academia Español Real. Y sí, tenemos una promoción. El primer mes de la Academia solamente 19 euros. Entonces puedes aprovechar a ver si te gusta la Academia. Ok. Sí. Bueno, amigos. Nos vemos en una próxima clase la próxima semana. ¿Verdad? Sí. Hasta la próxima semana y saludos, Ñe. Chao. Chao.